Como consecuencia de las lluvias, en las últimas horas se reportaron crecientes de quebradas e inundaciones en Dabeiba, en el corregimiento San José del Nuz, de San Roque y en Portonare. 60 casas, varias de ellas destruidas, es el saldo preliminar en Dabeiba. Así quedaron varios sectores de Dabeiba luego de la creciente de las quebradas Cantarrana y Caracol. En el transcurso de la mañana hemos evaluado el sector urbano, hay 45 viviendas afectadas, 7 en el barrio Antioquia, 28 en Brisas, 5 en Arenera, 2 en el sector El Chino y 3 en Juaracha. Hay 6 viviendas destruidas para un total de 57 familias, estimado unas 200 personas. Continúa lloviendo en la zona, en la tarde continuaremos evaluando otros sectores. También se presentaron emergencias en Portonare, en el Magdalena Medio. En el municipio de Portonare se presenta un colapso del alcantarillado y esto genera la inundación de 42 viviendas. En este momento ya baja el nivel del río y se supera la emergencia. En el Bagre 20 viviendas resultaron afectadas y en Caracolí las lluvias ocasionaron deslizamientos en la vía que conduce al corregimiento San José del Nuz.